de la ciudad de la ciudad de Bueno, continuamos informándole de lo que está haciendo noticia a esta hora. Hoy se reportó un sismo en el departamento de Zacapa y nos vamos a enlazar en este momento con la periodista Luisa Velázquez, quien nos tiene reciente información recabada del Insibume sobre este tema. Luisa, buenas tardes, ¿qué información nos tienes? Bueno, hemos perdido contacto con la periodista Luisa Velázquez, quien se tuvo a cargo pues investigar más en relación a este sismo que se reportó en horas de la mañana, que alertó a los pobladores del departamento de Zacapa, pues se sabe que el Insibume tiene nueva información, ella se trasladó al lugar, pues recabó información para poder trasladarnos a esta hora de la tarde, cuando son las 16 horas con 40 minutos de lo que está haciendo noticia en relación a este tema. Recuerde, importante hacer el llamado a toda la población guatemalteca, hablar esto en familia y hacer ese plan de emergencia para saber qué va a ocurrir al momento de una situación eventual que se presente, como es un sismo, como es una inundación, como es una situación que puede generarse en cualquier momento de nuestro país. Recuerde que recién le estábamos informando que Guatemala se encuentra en una lista de los primeros 10 países que son vulnerables a padecer alguna situación de un desastre natural. Es por eso que tan solo minutos vamos a tener nuevamente el enlace con Luisa Velázquez para conocer el detalle de lo que se refiere a este sismo. Adelante Luisa, te tenemos ya en línea nuevamente. Así es, compañeras de TN23, muy buenas tardes y justamente nos encontramos acá a las afueras del Incibume, la institución que hace algunos momentos dio a conocer información importante acerca de un sismo que se registró precisamente este domingo 16 de octubre, eso a las 12 horas con 19 minutos. Este sismo se registró específicamente con epicentro en el departamento de Zacapa con magnitud de 3.0. En este caso, el ente científico que es el Incibume señaló que en las últimas 24 horas se han registrado 18 temblores en el territorio nacional y de estos ninguno ha sido sensible. Asimismo, en un reporte que dio a conocer por medio de su página oficial, señaló que en lo que va de este 2022 se han registrado 3.569 sismos en Guatemala y de estos 79 han sido sensibles. Asimismo, la mayoría de los temblores que se han registrado acá en nuestro país han tenido como epicentro Chimaltenango, la costa de Escuintla y el Océano Pacífico en las costas de El Salvador. En los últimos días, uno de los departamentos que se ha visto afectado también por estos sismos ha sido el departamento de Izabal. Asimismo, también el Incibume indicó que pues da diversas recomendaciones a los guatemaltecos ante estos eventos naturales que se presentan acá en nuestro país, ya que pues definitivamente son impredecibles y en este caso pues señalan de que se debe de tener siempre el debido cuidado, por ejemplo, tener la mochila de las 72 horas y por supuesto también evitar peligros y no alterarse el momento de que inicie un sismo, intentar guardar la calma para poder resguardarse en un lugar seguro. Así que ya lo conocen ustedes, este día se registró el sismo en el departamento de Zacapa y muchas personas también por medio de las redes sociales han indicado que sí percibieron este sismo, que aunque no fue fuerte, pues sí fue sensible en varias partes de este departamento y tal como lo indicaron ya pues en este caso del Incibume en lo que va del año pues ya se van registrando varios sismos de los cuales pues varios han sido sensibles en diferentes partes del país. Esta es la información que tengo de momentos, amigos de TN23, regreso con ustedes al set principal. Luisa, los representantes del Incibume hicieron algún llamado específico o especial a la población de Zacapa ante este sismo que se registró en horas del mediodía. Sí, claro, en este caso ellos lo que realizaron fue una serie de recomendaciones para los pobladores zacapanecos en este caso, como por ejemplo podemos enumerar algunas, como la primera reacción que se debe de tener, pues aunque sea un poco difícil, es mantener la calma pues y buscar un lugar seguro. Asimismo ubicar las esquinas de las casas como los marcos de las puertas y colocarse debajo de estas. Otra de las recomendaciones que ellos indicaron es alejarse de las ventanas y de los espejos, esto pues debido al peligro que se corre al momento de un sismo acá en nuestro país. Y por último también las recomendaciones respectivas, esto sí, para todos los guatemaltecos que estén informados solamente de los entes oficiales, en este caso de Incibume, debido a que al momento de que se dan estos eventos sismológicos, pues muchas personas a veces dan a conocer información falsa y pues solamente alarman a la población y es por ello que ellos lo que recomiendan es que las personas se estén pues informadas solamente de los entes oficiales que en este caso es el Incibume. Luisa Velázquez, con la información entonces de lo que ocurrió a esta hora del mediodía en el departamento de Zacapa cuando se registró un sismo de tres grados que a pesar de que fue de baja magnitud, sí fue sensible para muchas de las familias de Zacapa, ya nos dabas algunas recomendaciones que replicabas a través de lo que señalaron los representantes del Incibume y sobre todo algo que destacar, no se deje llevar por la información que a veces circula en redes sociales porque puede ser que no sea verdadera, busque siempre información de fuentes oficiales o en este caso a través de los medios nacionales, nosotros como TN23 tenemos pues la tarea de llevarle a usted toda la información que pueda surgir en relación a cualquier fenómeno natural que se esté reportando, así que con esta información es momento de hacer un nuevo acercamiento con nuestros anunciantes, volvemos enseguida.